Bueno, la idea es hacer una clase demostrativa, yo trabajo junto con mi asistente y desarrollar cinco recetas con todos sus tips y demás como para que la gente se pueda llevar ideas a su casa más allá de la receta de cómo trabajar con esos productos y demás. Vamos a hacer una tarta salada, después vamos a hacer cuatro preparaciones dulces, una con levadura, las otras no, una tarta, un budín y demás. Y así tenemos un panorama un poco de lo que es la pastelería que después se pueda reproducir en la casa, con los tips y todo eso. Una pastelería fácil, digamos, ya Ana, digamos que sea... Una pastelería más simple o que después, bueno, en la decoración después gana para hacer una pastelería de esas vitrinas lindas, pero en sí, en el proceso de hacerlo es algo que se puede perfectamente hacer en una casa. ¿Hay algún plato pastelero que identifique a los argentinos o que sea de la elección, del grueso de la sociedad? En general, argentinos siempre tiran dulces de leche, ¿no? Y si uno tiene que tener una selección en un restaurante es limón, manzana, chocolate, dulces de leche, es más o menos lo que siempre funciona. Pero sí, creo que el dulce de leche es un poco como la insignia de lo que es el postre argentino. Me dice dulce de leche, perdón, me la deja picando. Hace tiempo dijo que la chocotorta era la torta de las vedettes, de alguna manera, parafraseándolo, engancho justamente con el dulce de leche. ¿Por qué? ¿Por qué esta frase? Porque yo me dedico a la docencia y en la docencia lo que enseña son técnicas. Entonces las cosas que no tienen técnica no me interesan. Como el postre de las vainillitas con la cremita de vainilla arriba, la verdad que yo no lo pondría en ningún programa de televisión y no lo podría tampoco en la escuela para enseñar. Entonces ese tipo de chocotorta no me interesa para nada. Hace algo sencillo, mezclar y listo. Mezclar y listo, claro, porque si es rico o no, no lo sé. Pero a mí no me merece la pena porque soy docente. La última, para no robarle más tiempo, los tres platos dulces o de repostería que hay que probar antes de morir, ¿sí o sí? Y creo que un volcán de chocolate es algo que vale la pena. Un crepe de dulce de leche bien caramelizado arriba también. Y un lemon pie bien hecho, vale la pena que esté bien balanceado. Me parece que son un trío infalible. En mi caso que soy más austríaco de familia, un strudel de manzana te agregaría. O una tarta de manzana como el cuarto. Pero, porque es particularmente lo que me gusta mucho. Pero el otro es como el trío perfecto. El volcán es un postre bastante moderno, pero sin embargo se extendió por todos los tiramisú. Todas esas cosas son increíbles. Gracias. 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 Gracias.